Hola de nuevo naseros ya estamos de vuelta hoy te traigo un vídeo doble muy interesante en el que vas a aprender mucho porque porque te traigo dos temas que un que a priori parece que no tienen nada que ver el uno con el otro vas a ver cómo están totalmente imbricados entre sí y están muy relacionados son dos temas uno muy de actualidad y el otro de una actualización de un vídeo que hice hace tiempo el tema de actualidad lo voy a tratar en la segunda parte del vídeo y es sobre el tema de las cuentas compartidas de netflix no para darte mi opinión que de eso hay muchos vídeos y muchos podcasts sino para explicarte cómo saltarte esa restricción y tiene mucho que ver con la primera parte porque para eso necesitamos un router neutro y te voy a explicar cómo colocar un router neutro detrás de un hgu de movistar porque ya en su día explique cómo se hacía cómo se colocaba el hgu de movistar o dos ya sabes que la misma compañía como se colocaba colocando el router de la operadora en modo puente en modo bridge eso ha cambiado habría que hacerlo de otra manera da igual que no tengas esta operadora aunque tengas otra quédate porque vas a aprender mucho porque vamos a ver cómo hacerlo para mantener todo en el caso de que tengas la televisión el iptv y que quieres mantener el teléfono vamos a ver cómo colocar un router a continuación y no perder ningún servicio así que tanto en el tema de netflix con el tema de colocar un router neutro quédate porque empezamos en primer lugar vamos a ver la configuración de un router a continuación del router de la operadora y vais a ver que está muy relacionado con el tema de netflix cuando nosotros tenemos un router de operadora muy malo que lo que hacemos compramos nuestro propio router y generalmente lo colocamos a continuación del router de la operadora se puede colocar después de la ond pero bueno generalmente lo que hace la gente es colocarlo detrás del router de la operadora aquí lo podemos hacer de dos maneras una que es dejar el router de la operadora como está pero da muchos problemas y yo lo que recomiendo es colocar el router de la operadora en modo puente ahora voy a explicar qué quiere decir y qué implicaciones tiene cuando nosotros colocamos el router de la operadora en modo bridge en modo puente lo que hacemos es anular la parte de router porque los routers de la operadora les llamamos router pero realmente tienen dos partes una primera parte que sería lo que sería un modem es decir conectarse con la centralita o conectarse con la operadora para darnos salir de internet y luego que es lo que sería la parte modem y luego la parte router que sería ya como su nombre indica enrutar o lo que es lo mismo darle conectividad a todos los dispositivos que tenemos en una red 10 15 20 los dispositivos que tengamos entonces que lo que hacemos anulamos la parte de router dejamos la parte modem para que se conecte el router de la operadora con la centralita y darnos salida de internet y luego esa salida de internet que se la pase por decirlo de alguna manera al router que hemos comprado y al router que hemos comprado es el que se encarga de gestionar toda la red explicado de una manera muy rápida sería así como se coloca el router en modo puente en el caso del hgu hasta ahora lo que hacíamos era anulamos la parte de datos porque sabéis que a los routers le llegan tres señales por decirlo de alguna manera una que sería los datos es decir internet otro que sería el teléfono fijo el ship que se llama y luego los que tengan la televisión contratada pues el IPTV la televisión a la carta entonces le llegan esas tres señales y lo que hacemos es que nosotros configuramos la dejando la parte modem y la parte de router la hace el router que hayamos comprado como se hacía hasta ahora muy sencillo hasta ahora lo que hacíamos era la parte en el hgu de movistar lo que hacíamos era la parte de datos la parte de internet la anulamos anulamos esa vlan lo que hacíamos ahora dejábamos el router en modo bridge y luego ya colocábamos nuestro router de operadora que ocurre que ese procedimiento que explique hace unos años era válido hasta hace un tiempo porque porque movistar ha modificado el firmware de su router y cuando anulas la vlan la vlan de los datos como obliga a reiniciar el router para que se haga efectivo ese cambio estaba modificado el firmware de tal manera que cuando tú lo reinicias no pilla el cambio y se vuelve a activar esa vlan y lo vuelves a anular y al reiniciar se vuelve a activar por lo cual ya no se pueden colocar los routers de hgu de movistar y o dos evidentemente que es lo mismo ya no se pueden colocar en modo puente que es lo que hay que hacer ahora hay que colocarlos en modo monopuesto que se llama que es el modo monopuesto el modo monopuesto es un sistema por el cual de una manera que vamos a ver luego que es muy sencilla se hace con un único clic lo que de hecho es más sencillo que el procedimiento que había que hacer antes lo que hacemos es colocar el router en modo modem es decir en modo monopuesto que quiere decir monopuesto que sólo le va a dar servicio a un único dispositivo a un único equipo ese equipo puede ser un ordenador o puede ser en este caso un router por lo cual sólo le va a dar servicio a un único dispositivo que va a ser el router que hayamos comprado el router neutro ¿Y qué diferencia hay entre tener un router en modo monopuesto o tener una ONT? muy sencillo la diferencia está en la manera en que los datos lo saca la ONT o la saca el router en modo monopuesto es decir la manera en que los datos salen etiquetados o sin etiquetar o explicado de una manera más sencilla salen con o sin las VLAN sin las VLAN que es lo que hace el router de la operadora cuando tenemos un router normal sin hacerle nada que le llegan las tres señales por decirlo de alguna manera le llegan como tres redes virtuales y lo que hace es la separa que envía la conexión internet a todos los equipos de la red le envía al decodificador en este caso de movistar le envía el IPTV la televisión y al teléfono le envía la voz y podemos hablar por teléfono ya está pero qué ocurre con una ONT que la ONT lo que hace es que tal y como le llegan las tres señales le llegan las las tres VLAN tal como le llegan la saca es decir le llega lo que se llama etiquetado pero siguen saliendo con las famosas VLAN por lo cual que lo que hace la ONT se lo pasaría al router y por eso necesitamos un router en el caso de que queramos mantener los tres servicios nos hace falta un router que tenga la famosa triple play y la famosa triple VLAN por qué porque al router le van a llegar al router neutro le van a llegar las tres le van a llegar el único cable en las tres los tres tipos de datos y va a tener que ser capaz de separarlos va a tener que ser capaz de manejar tres VLAN tres VLAN por eso nos hace falta un router que tenga tres VLAN ahora vamos a ver cómo en este caso no va a ser necesario porque vamos a hacerlo con un router en modo mono puesto en primer lugar vamos a ver la configuración con una ONT conectada así luego lo entenderemos mejor con el HGU yo lo voy a hacer con mi router con un Fritzbox 4060 de la marca AVM y evidentemente sería siempre igual como vemos yo tengo acceso a internet con velocidad de un giga asimétrico y tengo también conectada o tengo configurada la telefonía porque como os he comentado más de una vez en los vídeos de AVM sus routers todos tienen una centralita telefónica nos venimos a la configuración de internet datos de acceso y esto es lo que quiero que veáis mirad para configurarlo cuando tenemos la ONT nos hace falta las credenciales PPP o E y después también nos hace falta aquí está el identificador de las VLAN es decir tenemos que tener configurada en este caso la VLAN de los datos la VLAN de los datos que es el identificador 6 con prioridad 1 y si nos vinieramos a la telefonía aquí tengo configurado ya el número telefónico está explicado todo en los vídeos y si yo me vengo a la configuración de la conexión mirad voy para abajo aquí está también tengo que tener configuradas las VLAN en este caso la VLAN 3 con prioridad 5 que sería la del chip de telefónica y evidentemente la IP que se le asigne automáticamente a través del DHCP en qué consiste el router monopuesto el router monopuesto consiste en una cosa intermedia en una cosa híbrida porque porque le van a llegar los datos a través de las 3000 exactamente igual que a cualquier router pero el que es lo que va a hacer los va a separar igual que un router normal pero sólo va a dejar que se conecte un único dispositivo para internet un único dispositivo para los datos por eso se llama monopuesto porque sólo admite un puesto podríamos conectar un ordenador tranquilamente le conectamos un ordenador sólo un ordenador no admite dos porque porque no admite el que no sepa lo que es un NAT el NAT está explicado aquí en el curso de redes y el NAT es el encargado de que ese internet que llega se reparta entre todos los equipos de la red por decirlo de una manera sencilla entonces qué es lo que vamos a hacer cuando lo colocamos en modo un monopuesto que es lo que ocurre que ya no separa la red en tres por lo cual si a ser router que está en modo monopuesto le conectamos el decodificador en este caso de movistar ya tendremos el IPTV que le conectamos porque la HGU tiene clavija de teléfono el RJ11 que le conectamos el teléfono ya tendremos teléfono y luego sólo podremos conectar un equipo en este caso podríamos conectar un ordenador tendríamos internet en un ordenador pero creo que le vamos a conectar el router neutro un router por lo cual ese router tendrá acceso a internet porque sólo un equipo puede tener acceso internet y ahora sí ese router será el encargado de ese router se le conectarán todos los equipos de la red y el router será el encargado de hacer el NAT y ser el encargado de gestionar toda la red para poner el HGU en modo monopuesto es sencillísimo basta con acceder al router venimos aquí a menú venimos aquí multipuesto monopuesto lo marcamos vosotros lo tendréis puesto así con las credenciales del usuario ppoe y contraseña y es tan sencillo como marcar monopuesto y aplicar los cambios y hasta tan sencillo como eso y aquí podemos ver que pone sin NAT ya conectado el flipbox al HGU y mirad sigo teniendo internet sigo teniendo conexión de telefonía y vamos a ver la configuración que he hecho me vengo a internet me vengo a datos de acceso y qué es lo que he hecho sigo manteniendo las credenciales ppp oe pero qué es lo que he hecho aquí está la vlan la he desactivado porque ahora le llegan los datos al router neutro sin la vlan y si nos venimos a la telefonía exactamente lo mismo me vengo a números propios sigue estando en verde sigue estando activo es decir tengo línea telefónica pero si me vengo a la configuración de la conexión que es lo que he hecho voy para abajo voy para abajo he desactivado esta casilla la misma la de que se necesita la vlan antes estaba marcado así con el identificador y ahora ya he desactivado la vlan todo lo demás lo mantengo igual y si yo me vengo a la vista general le digo descartar los cambios veo que directamente la ip que tengo ya es esta ya tengo una ip pública porque el router está conectado directamente al hgu y el hgu hace como si fuera un módem ya no es un router es un módem por eso aquí directamente tengo ya la ip pública puesta en el router neutro aquí vemos el setup vemos cómo está montado de tal manera que en este caso el hgu de movistar está configurado en modo mono puesto y ahí le conectado los dos dispositivos en primer lugar el decodificador para poder tener la televisión el iptv y luego he conectado también en este caso el fritbox de tal manera que ahora tengo todo el teléfono fijo está configurado directamente en el fritbox como habéis visto antes está configurado de tal manera que a través de la centralita que tiene puedo conectar un teléfono en este caso un teléfono de de manera inalámbrica y así no tengo por qué tener nada conectado al hgu vamos a ver cómo sí que funciona perfectamente el iptv lo estoy pixelando porque si no no quiero tener problemas con movistar para que no me retire el vídeo pero bueno como podemos ver sí que funciona perfectamente el iptv en movistar y aquí tenemos otro modelo de fritbox al cual le conectado directamente ya el teléfono a través de un cable rj 11 es un teléfono analógico es un teléfono normal y corriente y vamos a ver cómo sí que funciona me llamo al teléfono fijo de casa y como podéis ver está sonando funciona perfectamente y si no queremos complicarnos la vida con la configuración del teléfono fijo en un router neutro directamente podemos conectarlo al hgu de movistar y ya está tan sencillo como eso y finalmente llegamos a la parte de netflix y ahora vais a ver por qué está tan relacionado con la primera parte del vídeo como imagino que todos ya sabréis netflix ha cambiado su política de las cuentas compartidas hasta ahora podíamos tener una cuenta compartida en función del precio de sabéis que te da la opción de tener lo que ellos llaman pantallas es decir dispositivos nos daba la opción de poder compartirlas es decir tú puedes compartir una cuenta de netflix con tus padres con tus amigos con tus hermanos con quien quisieras pero a partir de ahora va a exigir que todas esas pantallas todas esas cuentas estén bajo el mismo hogar bajo la misma red como lo va a verificar muy sencillo a través de la ip pública como ya sabemos cuando nosotros nos conectamos con un dispositivo dentro de una red en una casa todos los dispositivos salen a través de la misma ip pública nosotros en nuestra casa tenemos lo que se llaman las ip es privadas es decir la famosa 192 168 1 y cada dispositivo un número distinto pero todos salen a través de la misma ip pública a través de la ip que te da la operadora que es lo que va a hacer netflix muy sencillo va a verificar que todas esas pantallas que todos esos dispositivos tengan la misma ip pública por lo cual si tiene la misma ip pública quiere decir que están en la misma casa que están en la misma red si tú te conectas desde diferentes ip públicas quiere decir que estás en redes diferentes quiere decir que estás en casas diferentes tan sencillo como eso cuál es la solución muy sencilla la solución es utilizar una vpn porque porque con una vpn nosotros lo que hacemos es cuando nos conectamos desde fuera de nuestra red nos conectamos y adoptamos la conexión no adoptamos la red a la que nos estamos conectando es decir yo tengo en mi casa una ip pública yo me conecto por ejemplo desde mi teléfono móvil por 4g fuera de mi casa que evidentemente teléfono público tiene otra ip pública que es la que le da en este caso la operadora de del teléfono móvil pero cuando yo me conecto a mi casa realmente a través de un vpn realmente mi teléfono adopta la ip que tengo en mi casa porque porque es como si mi teléfono estuviera dentro de mi casa por eso se llama una vpn por eso se llama lo que es lo que se llama un túnel un túnel vpn de tal manera que si yo me conecto con mi teléfono móvil a través de un vpn y netflix mira cuál es la ip pública de mi teléfono va a ver que la misma ip pública que tengo en todos los dispositivos de mi casa porque tengo la misma ip pública muy importante para esto hace falta tener una vpn pero montada en casa es decir hace falta que el servidor vpn lo tengamos alojado o lo tengamos dentro de donde hayamos dicho a netflix que vamos a estar porque porque si nosotros contratamos la famosa vpn de empresas de terceros de las cientos de empresas que hay que que puedes contratar un vpn en este caso no nos vale porque en este caso vpn nos va a dar la ip de salida de la vpn que hayamos contratado y nos hace falta que el vpn esté dentro de nuestra casa por lo cual que es lo que hay que hacer instalar un servidor vpn dentro de casa y que todos los dispositivos cuando se conectan para netflix se conecten a través del vpn siempre no no hace falta siempre netflix ha dicho que lo va a verificar o que hay que hacerlo una vez al mes es decir cuando se haga esa comprobación es cuando tendremos que por decirlo de alguna manera activar la vpn para que se conecten y que netflix pueda verificar que están bajo la misma red por lo cual hasta entonces no hace falta utilizar siempre el vpn ahora tú dirás vale pero como monto este vpn ahora viene la primera parte del vídeo a través de un router la manera más sencilla es a través de un router y tú dirás y me voy a comprar un router solo para esto evidentemente no pero los routers de operadora son muy malos yo siempre te recomiendo que te quites el router de la operadora porque lo vas a notar muchísimo si te compras un router diferente del de la operadora y claro con el precio que te ahorrar de netflix y si estaba ayudando si comprarte un router o no este es un buen momento ahora vamos a ir a mi ordenador vais a ver cómo se hace vais a ver que es muy sencillo y vais a ver cómo directamente con el router de en este caso un avm con el avm que hemos utilizado hasta ahora vais a ver que tiene integrados varios servidores vpn y es tan sencillo como eso además tiene word guard que es un para mí es la mejor vpn que existe es la más rápida la que menos recursos consume y bueno es tan sencillo como eso ir al router configurar la vpn y en el momento que vayamos a hacer la verificación de de netflix conectarnos a través de la vpn y ya está así que venga vamos a mi ordenador y vais a ver cómo es muy sencillo como podemos ver si yo me vengo a la configuración de la vpn me vengo aquí y aquí tengo en el caso de los free box tienen wire guard o están a punto de tener wire guard porque lo van a implementar ya yo tengo una versión de prueba pero la versión 7.5 está a punto de salir según cuando veas este vídeo y habrá salido y ya estará disponible de todos modos se puede instalar y si no tienes un protocolo estándar de toda vida como es IPSec y es muy fácil de configurar de tal manera que mirad como veis yo ya tengo conectado mi teléfono a través de 4g lo tengo desde una red exterior y lo tengo conectado a través de wire guard si yo vengo aquí a la vista general aquí lo vemos wire guard está en verde wire guard y ahora vamos a ver el teléfono como vemos tengo wire guard activado y vamos a ver qué ip tengo si yo ahora me vengo a una página web de las que me dan mi ip aquí está esta es mi ip vamos a verlo aquí está vemos que coinciden esta ip es la misma que tengo en mi teléfono por lo cual mi teléfono de cara a netflix y de cara a cualquier conexión es como si estuviera dentro de mi propia red si yo ahora desconecto wire guard y vamos a ver ahora qué ip me da le doy a refrescar y como vemos ya ha cambiado porque ha cambiado muy sencillo porque ahora estoy conectado a través de 4g y ahora sí que me podrían detectar como que estoy fuera de mi casa y claro evidentemente en instalación del cliente vpn es decir del dispositivo que se va a conectar al servidor vpn va a depender muchísimo del tipo de dispositivo que sea no es lo mismo que sea un teléfono móvil un tablet un set top box como puede ser un apple tv o un fire tv o cualquier dispositivo de estos o una televisión en los tablets ordenadores todo este tipo de equipos o set top box generalmente se le puede instalar una aplicación o se le puede instalar un cliente vpn pero en las televisiones ya no que tendríamos que hacer una televisión instalar el cliente vpn en el router es decir nosotros hacemos que nuestro router se conecte directamente al servidor vpn y en ese caso ya todos los dispositivos de la casa todos los dispositivos de la red van a salir a través de la vpn eso lo explicaré en otro vídeo pero mirad básicamente sería de la siguiente manera volvemos aquí al router volvemos al feedbox 4060 aquí tengo para instalar o para configurar el servidor vpn pero también lo puedo configurar como cliente vpn le diría añadir una conexión y aquí lo tenemos puedo hacer que un dispositivo un tablet un ordenador un fire tv da igual se conecte al servidor que estaría aquí en el router pero también puedo hacer que este router se conecte vía vpn a otro router o otro servidor vpn de esta manera yo configuraría el router y ya lo tengo todos los dispositivos irían a través de la vpn una cosa que tenemos que tener clara es que cuando nosotros damos acceso a una vpn damos acceso a la red por lo cual si nosotros a alguien le damos acceso a través de la vpn a nuestro router va a poder acceder a nuestra red por lo cual yo en estos casos quitado que sea para nuestro propio uso o gente de mucha confianza yo sólo le daría acceso en el momento que tenga que verificar la cuenta de netflix es decir yo le crearía un usuario le daría acceso verificaría la cuenta y desactivaría ese usuario y luego el mes siguiente cuando tuviera que volver a activar la cuenta cuando tuviera que volver a verificarla le volvería a dar acceso y otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es que por ejemplo Weirgard tiene una velocidad de acceso muy rápida pero aquí realmente no vamos a necesitar una velocidad de acceso rápida porque porque sólo necesitamos verificar la ubicación el tener un vpn siempre nos va a venir muy bien nunca sabes cuándo la vas a utilizar ya no sólo por el tema de netflix que evidentemente nos va a venir muy bien pero cuando estar de viaje cuando estás en un hotel estás en un bar estás en una red que no conoces estás en una red pública el hecho de poder utilizar una vpn para tener una conexión segura es importantísimo también para si necesitas conectarte a casa a la oficina para consultar cualquier dato también te va a venir muy muy bien por lo cual matar dos pájaros de un tiro tienes un router de mayor calidad en este caso tal como este de avm que tiene varios tipos de vpn si tiene el vpn de Weirgard que es rapidísima tiene la opción de tener una red mesh puedes tener una centralita telefónica que para según qué personas les va muy bien porque aunque hay mucha gente que no utiliza el teléfono fijo la gente mayor o para según qué tipo de empresas o de despachos se sigue utilizando mucho el teléfono fijo por lo cual son todo ventajas yo ya sabéis que siempre recomiendo quitar el router de la operadora y los que me hacen caso siempre me dicen lo mismo qué razón tenías la red me va muchísimo mejor equipos que me van muy lentos ahora me van todos muy bien para la domótica también nos va a venir muy bien voy mucho más rápida más fluida son todo aventajas yo ya sabéis que soy un gran defensor de colocar nuestro propio router y bueno esto ha sido todo como ya sabéis si queréis más información podéis ir a www.naseros.com si te ha gustado el vídeo dale un like compartirlo con gente que creas que esto le puede interesar y nos vemos en la próxima un saludo adiós bye bye